Pone en funcionamiento el Instituto Mexicano del Seguro Social una guardería más en nuestra ciudad de Durango. Así lo declaró el delegado Gustavo Pintos, resaltando la importancia de este tipo de estancias infantiles, donde se garantiza la seguridad de los menores, su desarrollo y sobre todo una buena alimentación. Sí, la verdad es que hoy es una extraordinaria noticia, mediante un sistema, un esquema de prestación indirecta, es que el día de hoy inauguramos esta nueva guardería que desde la semana pasada ya entró en operación y tendrá una capacidad instalada de 252 lugares y esta nueva guardería se suma a las 19 guarderías que tenemos en todo el estado y dando lugares de más de 3.674 lugares ya con esto en todo el estado de Durango. Siempre, desde luego, con la supervisión por parte del Seguro Social y, insisto, es una extraordinaria noticia para la zona aquí en Durango. El martes pasado también inauguramos otra nueva guardería en la zona de Gómez Palacio con capacidad instalada de 230 niños. Entonces, estamos muy contentos el día de hoy. ¿Qué características deben de tener este tipo de guarderías? Sí, decirles, se han hecho cambios trascendentales en nuestro sistema de guarderías en todo el país. Desde el año 2016 se hicieron unas modificaciones a los menús en todas las guarderías, en donde se cambiaron algunas grasas saturadas por grasas más nutritivas, también se eliminaron algunas bebidas azucaradas y se modificaron por agua simple, y se adicionaron alimentos más saludables como frutas y verduras, con ello dando una alimentación sana, variada y suficiente para tratar de darle un desarrollo nutricional mucho más óptimo a los niños. Y esto también nos hará esta nueva guardería. Por otro lado, también desde el año pasado logramos firmar un convenio con la Secretaría de Educación, en donde esto va a permitir que puedan cursar el primer grado o el primer año de preescolar con una certificación oficial por parte de la Secretaría de Educación, y en un término de tres meses la propia guardería estará obligada a presentar su solicitud, y bueno, y esto ya va a ayudar a que ya los niños no salgan antes de su ciclo al terminar la guardería. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.